Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer empanadas de atún muy sencillas y fáciles de hacer. Así que comencemos. Los ingredientes son una cebolla picada, dos huevos duros, medio pimiento rojo y tres latas chicas de atún. En un sartén voy a colocar un poco de aceite. También la cebolla y el pimiento. Ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinado a temperatura mediana solamente un poco. Bueno, acá ya está semi cocinado. Ahora lo voy a mover un poco. Esto es para que no se pegue. Y voy a agregar los condimentos. Los agrego ahora porque si lo agrego al principio se empiezan a evaporar y no va a tener sabor. Voy a agregar la sal, pimentón rojo dulce, orégano y lo voy a mezclar solamente un poco y lo voy a volver a tapar hasta que se cocine bien. Bueno, miren, acá ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es retirarlo de la hornacha y dejarlo enfriar. En un bol voy a colocar el atún. También el huevo. Y por último voy a agregar la mezcla que hice al principio y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Para la masa los ingredientes son 250 gramos de harina, 50 gramos de manteca derretida y 100 mililitros de agua. Lo primero que voy a hacer es colocar toda la harina en un bol. También voy a colocar la manteca. Voy a usar una espátula para comenzar a integrarlos. Voy a agregarle un poquito de sal. Por último voy a agregar el agua de a poco y voy a seguir uniendo todo muy bien. Ahora con la mano bien limpia voy a comenzar a unir todo hasta formar la masa. Lo que voy a hacer ahora es colocar un poquito de harina en la mesa y voy a comenzar a amasar y voy a agregar un poco más la masa. Bueno, acá ya está terminada. Ahora la voy a envolver con papel film y la voy a llevar a la heladera por 20 minutos. Bueno, acá ya está lista. Ahora la voy a retirar de acá y ustedes si quieren pueden sacar los bollitos ahora. Yo la voy a estirar porque a mí me gusta que salgan todas las tapas iguales. Con un cuchillo voy a cortarlas todas del mismo tamaño. Voy a colocar harina en esta parte y voy a comenzar a hacer los bollitos. Voy a presionar y voy a llevar todo al medio. Y listo, así te tienen que quedar. Y voy a hacer todas iguales. Bueno, acá ya están listas. Ahora voy a colocar un poquito de harina en la mesa y voy a comenzar a hacer las tapas de empanadas. ¡Suscríbete! 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 terminadas miren qué textura que tiene para conservarla le pueden poner un poquito de harina y guardarlas en estas bolsitas pero si no tienen pueden usar papel film ahora voy a rellenar las tapas de empanadas y voy a agregarle un poco de queso pero esto es opcional voy a comenzar a armarlas voy a doblar esta parte así de esta manera voy a presionar los costados y voy a comenzar a hacer el repulgue voy a levantar la punta y voy a presionar levanto y presiono y así voy a hacer todas iguales acá ya están terminadas yo bati un huevo para colocárselo en la parte de arriba pero esto es opcional es para que se vean más doradas y las voy a llevar al horno precalentado a 200 grados bueno acá están terminadas ahora voy a cortar una para mostrarles con las cómo se ve por adentro y miren qué rica que se ve con el queso. Entonces, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un me gusta y compartilo. Otra cosa, sígueme en mis redes sociales y no te olvides de activar la campanita, así cuando suba algún video, te lo notifique. Gracias.